Terribles son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las cubre. Si bien es cierto, las almas gentiles ya abandonaron ese lugar maldito. A veces la oscuridad viene por ti. La Sombra y la Fortuna. Una historia del Harrowing por Graham McNeil. Capítulo 2 Algo estúpido. El Sudario Rojo. La Sombra de la Guerra. Tercera parte. La mujer era hermosa, con unos ojos anchos y almendrados, labios gruesos y los pómulos muy marcados, como es común en Demacia. El retrato en el relicario era una obra maestra diminuta, pero no captaba la profundidad de la fuerza y determinación de Sina. Casi nunca miraba su foto, pues cargar con su dolor tan cerca del corazón lo hacía débil. El dolor era una grieta en su armadura. Lucian no podía permitirse sentir el peso de su pérdida, así que cerró el relicario de un golpe. Sabía que debía enterrarlo en la arena de la cueva, debajo de los acantilados donde se hallaba. Pero no podía sepultar su memoria en la tierra, como lo había hecho con el cuerpo de ella. Evitaría su dolor hasta que Tres fuera destruido y pudiera vengar con ello a la muerte de Sina. ¡Ah! Solo entonces podría lamentar la pérdida de su esposa, con lágrimas y ofrendas a la dama del velo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquella terrible noche? Sintió el acecho del abismo de tristeza insondable que lo perseguía, como si fuera a emboscarlo. Pero lo suprimió con la misma hazaña que lo había hecho tantas veces. Recurrió a las enseñanzas de su orden, repitiendo mantras que él y Sina aprendieron para protegerse de las emociones. Solo así podría alcanzar un equilibrio interno que le permitiera enfrentar los terrores mortales que escapan a toda imaginación. El dolor menguaba, pero nunca se iba. En ocasiones, abría el relicario de Malagana y sentía cómo crecía la distancia entre él y el recuerdo de su esposa. Descubrió que ya no podía recordar el contorno de su rostro, la suavidad de su piel y el color particular de sus ojos. Mientras más avanzaba en su cacería, más atrás quedaba el recuerdo. Lucian alzó su cabeza, dejando escapar un suspiro de sus pulmones para reducir el ritmo de sus latidos. Las paredes de la cueva eran de caliza pálida, hundidas en los acantilados sobre los que se edificó aguas turbias. El movimiento del agua y las piedras que trajeron los nativos formaban un laberinto bajo la ciudad, desconocido para muchos. Las paredes rocosas pálidas lucían un sinfín de grabados de espirales, olas ondulantes y formas que podrían describirse como ojos abiertos. Comprendió que estos eran símbolos de la religión de los nativos, pero quien los haya grabado no había visitado el lugar en muchos años. Lo descubrió al seguir los símbolos secretos de su propia orden. Símbolos que lo guiarían a lugares de refugio y auxilio en cualquier ciudad de Valoran. Apenas unos reflejos tenues de luz relucían en el techo de la cueva, pero a medida que sus ojos seguían la espiral de grabados, una luz radiante se propagó desde su palma. —¡Déjame ser tu escudo! Lucian bajó su mirada. El recuerdo de sus palabras era tan claro como si estuviera junto a ella. El relicario brilló con una llama verde centelleante. Colocó la cadena del relicario alrededor de su cuello y desenfundó sus antiguas pistolas gemelas. Thresh suspiró.